Por aquí. Perdón por el lío con las armas. No pasa nada. Seguramente yo hubiese hecho lo mismo. ¿De dónde eres? Vengo de Hartford. ¿En serio? Dicen que las cosas están muy feas por aquí. Sí, el ejército abandonó la zona. Por eso nos fuimos. Seguro que tendrá un efecto aquí. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Genial. No pasa nada. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esperad, silencio todos. Fuera de las ventanas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sam, ¿qué haces? Nada. Deja eso. Mi mochila está casi vacía. ¿Qué regla tenemos sobre esto? No pesa nada. ¿La regla? ¿Cuál es? Solo llevamos lo necesario. Eso es. Venga, vamos. ¿Está lejos el sitio? Estamos cerca. Muy cerca. No, no. 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 las espaldas. Por supuesto. Y los remate con ella. ¡Gracias! 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 ¿Dónde andas, mijo? ¡Gracias! ¡Hijo de puta! ¡Gracias! ¡Por esta puerta! ¿Y tú crees que es seguro estar tan cerca de ellos? Soy el único con llave, tío. ¿De dónde la has sacado? Maté a uno. Ya no la echaré de menos. ¡Entrad todos! Es ahí detrás. Dime, ¿cuántos años tienes? Digo, 14. ¿Cuántos tienes? Ah, mismo. Bueno, tienes 14. Está casi. Muy bien. Claro. Muy bien. Bueno. 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 Bueno, vamos a ver. Bueno. Gracias. 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 ¿Y por qué seguís aquí? Estábamos esperando la oportunidad. ¿Y? Mira. Mira esto. Mira esos hijos de puta. Se congregan ahí abajo todos los días, vigilando el puto puente. Cuando cae la noche, se quedan unos pocos. Tras el ocaso, es el momento. Cuando no queden muchos, nos vamos en silencio. Podría funcionar. Funcionará. Funcionará fijo. Vaya. Vale, ¿listas? ¿Te ha dolido? Hace tiempo que no veía sonreír así al chico. A ella no parece preocuparle esto. ¿A dónde ibais? Oímos que los luciérnagas tienen una base hacia el oeste. Vamos a unirnos a ellos. Sí. ¿Te hace gracia? Solo es que parece que mucha gente ha puesto sus esperanzas en los luciérnagas. Sí, tal vez tengan un motivo. Así que no sabes dónde están, pero lo vas a arrastrar por medio país para encontrarlos. Te diré algo. ¿Y si yo me preocupo de mi hermano y tú de tu chica? Calma. También buscamos a los luciérnagas. Estamos aquí. Esa es una estación de radio militar abandonada a las afueras. Cualquier superviviente de nuestro grupo se debería encontrar con nosotros allí mañana. Si tú y tu cría queréis uniros, lo haremos esta noche. Será mejor que descansemos. Dice que es hora de irnos. Va a ser todo muy rápido, ¿vale? Así que pase lo que pase, siempre juntos. Juntos, siempre juntos. Entendido. Bien, bien. Bueno, ¿listos? Sí. Vale. Venga, no os separéis, ¿vale? ¿Lo habías intentado antes? Pues sí. Me tranquiliza. Tranquilo, abuelo. Solo espero que sepas el camino.